Hoy, para relatarles una situación de un albergue del Patronato Nacional de la Infancia, como ustedes sabrán, la Defensoría de los Habitantes viene haciendo una serie de inspecciones en el Centro de Atención del Patronato Nacional de la Infancia, actualmente llevamos cuatro de estos albergues inspeccionados. El día de ayer, la señora Defensoría se trasladó a uno de sus albergues en Cartago y les va a dar a conocer los resultados que se obtuvieron. Nos acompaña hoy en la conferencia de prensa la señora Defensoría de los Habitantes, doña Catalina Crespo y la señora Fiscala, General de la República. Le vamos a dar la palabra a la señora Defensoría. Muy buenos días. Ante la situación que está viviendo la niñez en Costa Rica, la Defensoría ha estado trabajando fuertemente en ciertos temas, como son las relaciones impropias, temas de violencia en contra de la niñez, temas de infraestructura escolar, temas de giros de recursos para el cuido de la niñez y además hemos estado haciendo inspecciones en los albergues del PAN. Estas inspecciones se hacen sin previo aviso y lo que vamos a verificar son las condiciones en que estos niños y niñas están. Vemos el espacio físico, vemos la alimentación que se les está dando, vemos el hacinamiento o sobrepoblación, si es que hay. También es importante vemos la atención y la protección que se les está dando a estos niños en los albergues. Hemos hasta ahora, en el 2020, en enero, hemos realizado cuatro inspecciones, de las cuales ya hemos estado dando información en todos los medios. Esta información o estas denuncias, perdón, esta información nos ha permitido que una persona nos sale a alertar y nos pusiera una denuncia sobre una posible citación de castigo físico y maltrato físico y emocional de un albergue. Ayer mismo fuimos y dentro del protocolo de verificación, los menores del albergue estuvieron comentando que se les pegaba, que se les gritaba y que los castigaba sin dejarlos, sin darles comida. Y nos pidieron que no los dejáramos solos. De inmediato procedí a comunicarme con la señora fiscal general, quien de inmediato envió al personal de Cartago a intervenir en esta situación. Antes de entrar en detalle de la actuación de la fiscalía, quiero decir lo siguiente. Como he reiterado en múltiples, múltiples ocasiones, tenemos que denunciar cualquier situación que puedan poner en riesgo o peligro a los niños o niñas de nuestro país. Hoy, esta señora o este señor denunciante confió en la defensoría y llamó a que se pongan las denuncias en todas las instituciones donde ustedes sientan que tienen la confianza. Y decir por último que les hemos tenido cuentas al panel de cómo verifican la atención y el trato en estos albergues, entre otras inquietudes. La niñez de Costa Rica necesita que sigamos trabajando juntos. Vamos a oír las palabras de la señora fiscal general de origen. Ella se va a referir a la actuación del día de hoy. Buenos días a todos y todas. Como ustedes pudieron apreciar, cumpliendo con su deber de ser una institución eficiente, la señora defensora de los habitantes actuó ante el llamado de una ciudadana que valientemente denunció que sabía que niños y niñas de este albergue estaban siendo agredidos de diferentes maneras. Se comunicó con la fiscalía general y el ministerio público, como también es su obligación, actuó de manera inmediata. La fiscal adjunta de Cartago, con otra compañera fiscal coordinadora, se presentaron al lugar, hicieron las diligencias que eran necesarias e inmediatas en ese momento, determinaron a priori que efectivamente los niños y las niñas estaban siendo agredidas y por lo tanto, ante la evidencia de una presunta agresión, detuvo a dos personas. Son dos mujeres que cumplen como madrinas, lo que se conoce propiamente como madrinas, de apellidos López y Cruz. En este momento están detenidas, van a ser indagadas, una vez que el organismo de investigación judicial entregue el informe que se le solicitó y posteriormente se va a pedir una audiencia para la solicitud de medidas cautelares. Lo importante aquí es, como lo dice la señora defensora de los habitantes, ante el llamado que se ha hecho por varias instituciones, una ciudadana valientemente denunció. Y eso es lo que nosotros esperamos, que las personas que tienen conocimiento, que en las viviendas, en las familias, en los albergues, hay niños o niñas o adolescentes que están siendo agredidos, denuncien. Porque no hacerlo los convierte en personas cómplices o responsables, o responsables de que estas personas estén sufriendo, los menores y las menores. Con respecto a la investigación, no puedo dar más datos de fondo, pero aquí el compromiso se mantiene al punto de que el pasado 6 de enero, después de analizar los datos estadísticos del número de niños, niñas y adolescentes que han venido siendo agredidos de múltiples maneras a lo largo de los años, del 2015 para acá, y sobre todo durante el año 2019, que el monto, el número de niños y niñas y adolescentes agredidos llegó a 1.850 casos, varios de ellos lastimosamente terminaron, que fallecieron. La Fiscalía ha tomado la decisión de crear una Fiscalía Junta que vele y dé el alineamiento de cómo atender estos casos y dar su grano de arena, que es importante, viniendo de la Fiscalía General, para que los casos sean atendidos de forma inmediata, de forma adecuada y sirva del trabajo de prevención que tenemos que tener. Porque independientemente de qué trabajo hagamos, una vez que tenemos conocimiento que alguno de estos menores está siendo agredido, lo que nos interesa es que no haya más víctimas. No queremos atender bien casos de agresión, o más homicidios, o más agresiones calificadas, o más lesiones gravísimas en perjuicio de ellos y de ellas. Lo que queremos es que no haya más víctimas, y por eso es que hacemos bien nuestro trabajo para colaborar en la parte preventiva. Por eso agradezco, aunque no vamos a dar el nombre de la persona aquí, y agradezco a esta ciudadana que se comunicó con la señora defensora y dio la alerta para que ella pudiera actuar de manera inmediata. Con un tema de orden, le vamos a pedir que...